El dueño se le va, se le va con el amor que no se le va Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero El dueño de tu amor, es mi culpa este dolor Para que quites este amor, me conozco mi amor, te levanta el corazón De tu amor no viviré, por siempre lloraré, recordando tu querer Tu sonrisa se me va, ya no está, aunque trato de buscarla El dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No quites este amor, me conozco mi amor, te levanta el corazón Si como no viviré, por siempre lloraré, recordando tu querer Tu cariño se me va, se me va con el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Oh 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 La espada y la pared Y estas canciones están todas dedicadas a Roberto Parra, Sandoval Gracias Cuti, ¿el toca acordeón el tema? Un, dos, un, dos, tres, ¡ah! Hablar sin pensar, repensar sin hablar Servicio militar, muerte cerebral Cerrar sin abrir, primaveras mil Una sorda feliz se jactó de nuestro fin Tirar sin lanzarlo, no llega el dolor Y si es lo peor, muerto vivo mejor Tirar sin lanzarlo, no llega el dolor Y si es lo peor, muerto vivo mejor Tienes dolor de amor, bermuda del dolor Dispano al corazón, burbuja de terror Caído sin saltar, estruendo sin igual Palabras al pasar, no hay forma de frenar Sexto sin mirar, mi almohada puede más Que todo tu amor, que vive en mi botón La saliva va, la salida viene atrás Corte cerebral, principios al final Consomé, déjame, 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 déjame Dulce miel, veréñas, consomé Dulce miel, dulce sin picar Palabras altsåлу Bom,6 Me atrapiezan y no al revés La espada y la pared Me atrapiezan y no al revés Te atrolo de amor, bermuda del dolor Disparo al corazón, burbuja de terror Caídas sin saltar, estruendo sin igual Palabras al pasar, no importa despedirar Vento sin mirar, mi almohada puede más Que todo tu amor que vive en vivo son La saliva va, la salida viene atrás Corte cerebral, principios al final La saliva va, la salida viene atrás Nuestra sombra, la salida viene atrás ¡Gracias! 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 ¡Mucha suerte! ¡Muchísima suerte! Les deseamos a los tres en su gira que comienzan por estos días en Argentina. Que les vaya muy...